Aplausos 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 Por esta calle me voy y por los tragos de la huella No seas ingranda conmigo, déjame la puerta abierta A ver si puedo juntar con tu lengua de puerta No seas ingranda 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 con tu lengua de puerta Que tú me echas a los fríos O en la noche es ingrata, cariño Solo quiero tu amor Ya me olvidé, me dejó Que solo te beso en tu cuerpo niño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video